Hola amigos, Black Adam, nueva película DC Comics, edit all trailer y tiene buena pinta. Además este actor, según me han dicho, tiene muchos seguidores, así que promete. Bien amigos, esta es la nueva forma de grabar, espero que os guste, os voy a enseñar el Funko lo más pronto posible. Black Adam 1231, esta es la parte de delante, os voy a enseñar el lateral, bien, 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 bien. Aquí tenéis la parte de detrás, son los 7 que salen, 4 arriba, 3 abajo, más luego uno extra que es un deluxe. Creo que lo tendremos también, así que os lo enseñaremos probablemente. DC, Black Adam sale como bola. La parte de arriba, que puede ser así, sin pelo, pues puede ser cualquiera. Y la parte de abajo, vale, vemos el código azul, el recuadro azul, perdón, y todo su respectiva información. Vale, vamos a intentar sacarlo de la mejor manera posible. Vale, por aquí, por aquí, y vamos a ver qué nos encontramos. Vale, veis que viene con doble plástico aquí. Vale, esas cosas ya me gustan. Vamos a sacarlo con amor. Vale, voy a dejarlo por aquí. Esto vemos que sale detrás, no tiene nada, solo cartón, así que dejamos la caja por aquí. Vale, aquí su tumba de plástico, clac, clac, lo sacamos. Vale, pues no está nada mal, nada mal. Símbolo de Sazam también. Vale, sale volando. La textura de la capa vemos que es uniforme, vale, me gusta la textura. Vemos la capucha también. De pelo ninguno. Y los detalles son realmente, bueno, siempre tiene que tener algún error de pintura, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo es un poco pop. Pero bueno, vemos que sale, ¿veis? Volando. Muy bien, muy bien acabado. Viene con su plataforma. El detalle de la pintura de la capa, en la parte de abajo, está muy bien. Nada más que resaltar del Funko. La postura realmente me gusta, es bastante interesante. Vale, voy a darle unas vueltas por aquí. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. No os entretengo más. Esto es lo que os vais a encontrar justo dentro de la caja de Funko. De acuerdo, espero que os guste. Le doy aquí unas vueltecitas también. Ya sabéis que ahora con esta forma de grabar no voy a hacer el 360 para poder enseñaros más pronto los vídeos. Amigos, esto es Figuras Muy Top. Espero que disfrutéis de nuestros vídeos, de mi trabajo también. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Esta es en Figuras Muy Top. Subimos un vídeo nuevo al día o más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!